Música Cayó la noche en la tierra de los brujos y las pintorescas catrinas y galantes catrines dieron muestra de una tradición tan arraigada como la de Día de Muertos. Música Nosotros estamos tratando de rescatar lo que se ha venido perdiendo con el paso de los años. Quiero decirle que es la octava vez que la escuela hace un evento de esta magnitud. No dejemos caer nuestras tradiciones, son muy bonitas, es muy divertido, se vive la adrenalina y que pues preservemos lo que con mucho sacrificio nos ha costado venir rescatando año con año. Huesudas de todas las edades también deambularon por las principales calles de Catemaco. Además realizaron una pasarela macabra, llena de alegría y música. Música Las tradiciones tienen que respetarse, tienen que salvarse, porque es lo que nos hace ser lo que somos el día de hoy. Sin esto, sin recordar todas estas cosas, no podríamos recordar como se debe a nuestros antepasados. Sin ellos no seríamos lo que somos ahora. Personajes singulares cuyos maquillajes y vestimentas perfectas mostraron su creatividad. Yo estoy protagonizando a María Félix. En primera tengo el sombrero que ella usaba. La ceja que le puedo hacer así. Coquetearle. Tener joyas. Catrinas coloridas que paradójicamente estaban llenas de vida cuando el tema es la muerte. Muy importante que todos nosotros recordemos las tradiciones, porque recordemos que las estamos perdiendo y todo esto nos va a generar más, bueno, que venga más gente, más turismo a nuestra zona. Así, Catrinas y Catrines de Catemaco preservan parte de la cultura popular mexicana en la festividad del Día de Muertos. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!